Después de cuatro horas y media de reunión y debate entre Pablo Casado y los presidentes autonómicos del Partido Popular, ha habido un comunicado conjunto en Génova. Pablo Casado seguirá siendo el presidente nacional del partido, hasta el Congreso Extraordinario y Urgente, que se celebrará los días 2 y 3 de abril. Carlos Mazón, presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ha asegurado que todos han pedido al presidente de la Junta de Galicia que dé un paso al frente. Es verdad que todos le hemos pedido a Alberto que dé un paso al frente. Y ahora, sí, 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 todos, todos. Todos, todos, muy bien, muy bien, lo he visto muy sereno y muy responsable de todo lo que estaba haciendo. Y bueno, muchas partes de la iniciativa, del comunicado, que salían del propio Pablo. Es decir, que yo estoy muy satisfecho. Creo que hoy hemos cumplido con nuestra obligación, que era la que teníamos que hacer. Obviamente, ahora luego serán los órganos del partido lo que tendrán que ratificar, por supuesto, porque esto es un partido democrático, hacer las cosas como corresponde. Mazón ha afirmado que salen reforzados de esta reunión y que el Partido Popular está más unido que nunca. Y hoy creo que el Partido Popular está muy fuerte, mucho más fuerte y muy esperanzado con el futuro. Feijó, aunque agradece el respaldo de todos sus compañeros, ha evitado aclarar si se presentará como candidato al próximo Congreso Extraordinario. Eso es verdad que lo han dicho, que me han planteado y me han animado a que me presente. Yo se lo agradezco muchísimo. Pero si no les importa, se tiene que decidir si se presenta o no, pues soy yo. Y además, insisto, cualquier valoración, antes de convocar un Congreso, comprenderán que es profundizar en la frivolidad de la política. En caso de que renunciara a Casado Alberto Núñez Feijó, podría ser elegido como nuevo presidente en cuestión de días, según prevén los estatutos del partido.